Mañana viernes 8 de diciembre los comercios vamos a estar abiertos en horario habitual. Es el día del armado del arbolito y no solamente los artículos que son específicamente para el armado del arbolito. Obviamente todos los cotillones, las jugueterías que vendemos y estamos en liquidación justamente de estos artículos de las luces, los arbolitos para el armado. Vamos a estar abiertos, pero en general, el comercio en general va a estar abierto en horario habitual. Algunos, pocos, lo harán solamente mediodía, pero hemos llegado a ponernos de acuerdo que vamos a estar abiertos para darle la posibilidad a la gente que no trabaja de venir a hacer sus compras anticipándose, entiendo yo, a lo que viene o nuevos anuncios que probablemente incidan sobre los precios. Mencionabas tema de Navidad, arbolito, ¿cómo vienen precisamente para el armado de un ordenamiento tradicional, no para esta fecha? Sí, bueno, bastante bien. La verdad que dentro de la situación económica de pérdida de por adquisitivo, que hemos sufrido todos en mayor o menor medida, la venta de las cosas navideñas, es como que la gente necesita renovar algo de la casa, del arbolito, comprar, agregar una cosita nueva, que es también una tradición. Así que bueno. ¿Desde cuánto más o menos? ¿Un arbolito? Un arbolito podés encontrar de 3.000 pesos, inclusive armado con luces y decorado en 8.000 pesos, ahora que estamos en liquidación, podés conseguir en Cale de San Luis. Siempre la opción más económica, ¿viste? Nosotros tenemos árboles de mayor valor, de mayor porte, pero es lo que menos rotación tiene, obviamente. Pero con 6.000 pesos podemos tener ya el arbolito armado para poner en Navidad. Ya podés tener un arbolito chiquito armado en el rinconcito para los de mesa y los que vienen inclusive ya con luces y decorados para poner y cumplir con la fecha, ¿no?